Restaurante La Sirena Grill cierra después de choque en Orange County Según los portales de noticias de LA Times y Laguna Beach Patch, el pasado domingo 26 de febrero por la tarde, se produjo un choque automovilístico en un restaurante ubicado en Laguna Beach, Orange County. Vincent Okunieski, managera asistente del lugar, informó que era una mujer que había impactado su vehículo contra una pared cerca de la fuente de sodas del restaurante. La conductora retrocedió y se impactó contra otro edificio antes de golpear finalmente un poste ubicado al frente de Helson's Market. La policía de Laguna Beach acudió al centro comercial ubicado en la cuadra 30.000 de la autopista de la Costa Sur alrededor de las 6 y media horas de la tarde. Según los reportes del sargento Tim Glaser, la conductora no se encontraba manejando bajo la influencia de drogas o alcohol. Glaser informó que las averiguaciones indicaron que la conductora intentaba estacionarse, pero que apretó el acelerador en lugar del freno. Glaser informó que la policía de Laguna Beach acudió al centro comercial y de la ciudad de Laguna Beach acudió al centro de la ciudad. No se realizó ningún arresto ni hubo heridos a causa del accidente, puesto que debido a la transmisión de los premios Oscar, el lugar se encontraba relativamente vacío y las mesas de la terraza estaban desocupadas. Pero el restaurante La Sirena Grill se vio obligado a cerrar sus puertas por reparaciones durante varios días antes de poder ofrecer un servicio regular. Recuerde, si sufrió un accidente, marque al 844-33-AYUDE. 844-332-9832 Restaurante La Sirena Grill cierra después de choque en Orange County Según los portales de noticias de LA Times y Laguna Beach Patch, el pasado domingo 26 de febrero por la tarde, se produjo un choque automovilístico en un restaurante ubicado en Laguna Beach, Orange County. Vincent Okunieski, manager asistente del lugar, informó que era una mujer que había impactado su vehículo contra una pared cerca de la fuente de sodas del restaurante. La conductora retrocedió y se impactó contra otro edificio antes de golpear finalmente un poste ubicado al frente de Helson's Market. La policía de Laguna Beach acudió al centro comercial ubicado en la cuadra 30.000 de la autopista de la Costa Sur alrededor de las 6 y media horas de la tarde. Según los reportes del sargento Tim Glaser, la conductora no se encontraba manejando bajo la influencia de drogas o alcohol. Glaser informó que las averiguaciones indicaron que la conductora intentaba estacionarse, pero que apretó el acelerador en lugar del freno. Afortunadamente, no se presentaron más que daños materiales a partir del accidente. No se realizó ningún arresto ni hubo heridos a causa del accidente, puesto que debido a la transmisión de los premios Oscar, el lugar se encontraba relativamente vacío y las mesas de la terraza estaban desocupadas. Pero el restaurante La Sirena Grill se vio obligado a cerrar sus puertas por reparaciones durante varios días antes de poder ofrecer un servicio regular. Recuerde, si sufrió un accidente, marque al 844-33-AYUDE. 844-332-9832